Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre un tema que a menudo genera confusión, las grasas saludables. Seguro han oído hablar de ellas, pero puede que no estén seguros de qué son y por qué son importantes para nuestra salud. Bueno, aquí les explicaré todo lo que necesitan saber sobre este tema. Para empezar, las grasas saludables son un tipo de grasa que es beneficiosa para nuestro organismo. A diferencia de las grasas saturadas y trans, que debemos limitar en nuestra dieta, las grasas saludables aportan una serie de beneficios para nuestra salud. Uno de los tipos más conocidos de grasas saludables son los ácidos grasos omega-3. Estos se encuentran en pescados grasos como el salmón, las nueces y las semillas de chía. Los omega-3 son conocidos por su capacidad para reducir la inflamación en el cuerpo, mejorar la salud del corazón y apoyar la función cerebral. Otro tipo de grasas saludables son los ácidos grasos monoinsaturados, que se encuentran en alimentos como el aceite de oliva, las nueces y el aguacate. Estos ácidos grasos son conocidos por ayudar a reducir el colesterol LDL, el colesterol malo y promover la salud del corazón. También tenemos las grasas poliinsaturadas, que incluyen ácidos grasos omega-6 y omega-3. Estos se encuentran en alimentos como el aceite de cártamo, el aceite de maíz y las nueces. Son esenciales para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo, pero debemos mantener un equilibrio adecuado entre los omega-6 y los omega-3 para garantizar una buena salud. Entonces, ¿cómo podemos incorporar más grasas saludables en nuestra dieta? Es más sencillo de lo que parece. Pueden comenzar por sustituir las grasas saturadas, como las que se encuentran en los productos de carne procesada y la comida rápida, por grasas saludables. Esto significa cocinar con aceite de oliva en lugar de aceite vegetal, o incluir pescado graso en su dieta al menos dos veces por semana. También es importante recordar que las grasas saludables no son una excusa para comer en exceso. Aunque son beneficiosas, siguen siendo una fuente de calorías, por lo que es importante consumirlas con moderación. En resumen, las grasas saludables son un componente esencial de una dieta equilibrada. Contribuyen a la salud del corazón, la función cerebral y la reducción de la inflamación en el cuerpo. Así que no tengan miedo de incluirlas en su alimentación diaria. Su cuerpo les agradecerá por ello. Si este video te ha resultado útil, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre nutrición y bienestar. También, déjenos en los comentarios cualquier otro tema que les gustaría que hiciéramos en futuros videos. Hasta la próxima y gracias por unirse a nosotros.